En esa fuente de vida que tenemos todos y todas, el impacto directo es en el agua. Los legisladores iniciaron su recorrido en el río San Sebastián, el que durante el verano deja ver su impacto generado por el uso de los químicos utilizados en la mina hace muchos años. Desde allí, la diputada por el FMLN, Estela Hernández, consideró oportuna la aprobación de la ley que prohíba de una vez por todas la minería en el país. Bueno, nosotros nunca hemos puesto en duda esto. Hemos hecho luchas, digamos, fuertísimas, ¿verdad?, en diferentes momentos. Este, ha dependido realmente de correlaciones al interior de la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a seguir manteniendo la coherencia de la no viabilidad de la minería metálica. A la fecha, la mayor oposición para la aprobación de la ley ha sido del Partido Arena, quienes, en su afán de beneficiar a las grandes empresas, han mandado a las gavetas legislativas los proyectos de ley presentados por la sociedad civil, una realidad que parece tendrá cambios para el futuro en favor de la población. El diputado John Graysol dijo, tras constatar los daños provocados por la explotación minera, que la prohibición será posible antes de finalizar este periodo legislativo. Pues yo diría que no debe terminar la legislatura. Queda como aproximadamente año y medio. Estamos abordando temas como la ley de agua, por ejemplo, que tiene mucho que ver con este tema. De hecho, en esta comunidad, donde no hay minería industrial, solo un cementerio de la minería industrial que hubo en algún momento, como se llama también un tema como la ley de agua, tiene que ver de qué forma a esta comunidad se le puede garantizar su derecho a agua de calidad. La visita de los legisladores a San Sebastián, en el municipio de Santa Rosa de Lima, del Departamento de la Unión, fue aprovechada por los pobladores, quienes en voz de don Luis Alonso Blanco Hernández, les pidieron la ejecución de un proyecto de agua potable y la generación de empleos para los habitantes. Bueno, lo más necesario que nosotros necesitamos es el agua, ¿verdad? Y empleo, porque aquí hay bastantes personas trabajando y no consiguen nada. Tienen unos cuatro meses, seis meses, y se van escarbando, escarbando y no consiguen nada. Entonces, la venida de estos señores, nosotros hemos, ¿verdad? Que ellos los apoyen, ¿verdad? En poner un empleo, pues, para que esta gente trabaje y se gane más favorable el dinero, porque aquí trabajan, hay un riesgo. Bueno, yo creo que tenemos una problemática tan cruda que está viviendo la comunidad. Más de cuatro mil habitantes que no tienen servicio o acceso a agua potable, no tienen la oportunidad de legalizar su propiedad, viven en una situación bastante incierta, porque cuando se le dio a la compañía norteamericana la explotación de las minas, en ese momento el Estado no tenemos documentos que obviamente nos permitan saber cuál es la situación jurídica de estos terrenos. Las organizaciones sociales que por años le han reclamado a la Asamblea Legislativa la aprobación de la ley que prohíba la minería metálica en El Salvador, consideraron importante la visita de los parlamentarios. Habla Cidia Cortés, bióloga e investigadora de la Mesa Nacional Frente a la Minería. Y venir a San Sebastián es importante porque es acá donde ocurrió una de las mayores actividades de extracción de oro y plata, allá por los años 1900 a 30, 40 años de explotación minera. Aquí los habitantes de acá establecen que fueron más de 32 toneladas de oro extraídas de acá. Esa actividad provocó contaminación ambiental, contaminación del agua, a una de las principales fuentes de esta región, que es el río San Sebastián, que lleva el mismo nombre de la empresa minera San Sebastián y de la comunidad. La explotación de la mina San Sebastián inició en 1904 y durante sus fases de extracción, las empresas mineras utilizaron grandes cantidades de cianuro, entre otros químicos, altamente nocivos para la salud.